Hola buenas en este vídeo os voy a hablar de las notas del parche del 1 de septiembre que también coincide con el lanzamiento de steam hablemos hace unos días de algunas de las cosas que vienen con el lanzamiento de steam pero hay algunas sorpresas más que tenemos aquí que no lo habían dicho otro día así que vamos a ir para empezar el mantenimiento sea de tres horas un poco más largo de lo normal pero normal tienen que ponerlo de la versión de steam así que va a dar un poco más de tiempo luego tenemos aquí los del otro link que es lo de la tienda con las que no haces lo veremos al final luego aquí tenemos el tráiler hd de la versión de steam pero no vamos a verlo eso podéis ver por vosotros mismos está en steam está el tráiler y aquí nos pone es que tenemos el lanzamiento de la versión de steam y aparte para celebrar el lanzamiento nos va a dar un cupón con 1.000 quarts el cupón este de 1.000 quarts es importante porque la gente que quiere hacer reroll podrá por un awaken podrá hacer un reroll por un awaken la gente que empiece desde el steam hacer reroll en steam será un poco jodido vale me imagino pero la gente que quiere hacer reroll desde el móvil y luego pasarse a steam pues lo podrá hacer aparte de eso yo mismo tengo un código como he dicho en otros en otros vídeos yo tengo ahí preparado ya pero no podemos dar hasta el día del lanzamiento mañana tendréis más información de lo del código todos los clave de contenido oficiales del juego tendremos un código así que preparar para los próximos días el buscar varios códigos que tendremos para daros luego el evento tenemos aquí varias escenas del evento imagino podremos poner las de fondo de algunas de algunas de ellas vemos aquí en la diena del evento por estas tres cosas que no sé que son los tres ítems varios ítems más por aquí de para reclutar personajes cores cupones de barco materiales para barco binaris más rewards y el evento tendrá la duración esta desde el día 1 hasta el 22 y luego la tienda acaba el 29 luego otro evento el del lanzamiento de los 100 días tenemos 40 misiones para hacer en las que nos van a dar pues como veis muchos binaris muchas gemas fusion cores para subir los personajes así quedarán bastantes 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 cosas la duración hasta el 22 de septiembre tal evento de crafteo de por el lanzamiento de los 100 días tenemos estas cajas que se craftearán consiguiendo estos materiales que estos materiales se consiguen en las flores se consiguen las super operativas en el evento y los globos se consiguen en la historia principal en los free contract en la serie de story o en el evento así que en el evento podéis sacar todo qué es lo que hay en la caja materiales de barco de todos los tipos cores en materiales de marcos sumons más cores experiencia binaris oro oro y más oro así que lo más importante de los que pueden salir de la caja son sumos tickets azules el resto pues es bienvenido también y esto solo dura hasta el día quinto la de crafteo el 22 se acaba el evento o sea los drops no podéis escoger más del día 15 y cuando acabe la tienda es se borrarán todos estos índices luego tenemos el evento importante este es el que nos traen con dos años y medio de adelanto vale en este este centrado si en vaciarlo entero vale porque aquí se quedan muchísimas reguas el evento de a new begin lo veis pues tenemos un selector de ssr montón de binaris montón de fusión cores un montón de materiales varios lo único importante es que el cupón este lo pone aquí que será borrado en el mantenimiento del 20 de octubre o sea no lo puede guardar el cupón o sea el selector vale cuando coja es el sector lo gastáis el selector este las unidades que vengan en él probablemente no las no añadan más vale así que simplemente cogerlo y usar no tengáis miedo vale pero ya hablaremos más de yo cuando cuando tenga el cupón igual hago un vídeo de los de los cupones estos de sector de ser ssr que van a poner para la parte de eso tenemos aquí un nuevo login de 200 días en el que lo tal pues todo esto 1000 gemas incluidas 100 y generos un montón de materiales otros otro ticket de ssr vale que éste no lo había visto hasta ahora pero éste este creo que random así que bueno es un sr más quarts diario 2250 gemas más por lograr durante 15 días 150 gemas al día más el reclutamiento de los 100 días tenemos aquí pues 100 sumons serán 10 al día creo que son 100 al día no son 100 al día o serán 100 de golpe así que ya veremos esto lo voy a hacer de una forma de la otra no lo sé ahora yo seguro pero bueno son los 100 de golpe o mejor hasta el día 22 podéis hacer los sumos los 100 sumon sector personajes nuevos mi castar será el primero la revista de mañana de estos personajes vale tendréis el vídeo mañana de mi castar y del lor y lee que el lor y lee es un support soldier y la amiga estar es un support pero counter luego tenemos otro banner con la operator cló y ya digo siempre en los padres de los operator no se tira nunca si queréis un operator tiráis en los banners normales y cuando llegue a los 3000 cogéis el operator que queráis no lo tiréis nunca en los banners de operator a no ser que seáis balleros y queréis duple del personaje no barco blue bridge mk2 mañana en la revista de los personajes os haré también la revista del barco este porque hay bastante de lo que hablar shadow palace 4 ya lo hablemos en el otro vídeo más fácil entería de hacer que el 3 así que se ha pasado el 3 será más fácil de farmear que el 3 siempre tiene el rng de la river de que te tira una bomba te revienta y pierdes vale así que este será mucho más fácil de farmear los relic los charles de relic esto haré un vídeo en específico de esto cuando investigamos más bien cómo funciona estar por plan esto ya lo hablemos también el otro vídeo esto es para los nuevos jugadores y para todos en general poder volver a hacer estas misiones en las que no están un selector de sr ahí abajo lo tenemos así que hacerlas esta esta no tiene límite de tiempo estas son permanentes esto ya lo hablemos también a cortar el tiempo a la hora de poner la experiencia en los personajes la serie de historia también lo hablemos la serie de sigma el estrategia de battle los cambios que dijeron el otro día al final pues son cuatro chorradas vale o sea cuando te derrotan no te van a enviar un correo cuando defiendes bien sí y luego a la hora de ver los personajes cuando están ya en los rangos altos en el estrategia de battle esto simplemente pues va a saber más de los personajes del enemigo vale pues aquí ver toda la la tabla de que explica un poco eso y luego en defensa ganarán menos bueno al menos no el deployment en defensa le costará menos la defensa aguantará un poco más lo de la safety zone que la avanzan para prevenir las las liadas que hay con las torres a futuro sobre todo con la torre de chiao lo de esto lo hablamos otro día ya lo del combate cuestion la nayel blue steel y la jenshin lanchester añadidas al pool normal y bueno que han desactivado la función de r y ahora vamos a la segunda parte de las notas la parte de la tiendas que lo más importante son las skins que todo el mundo quiere ver las skins pues las skins son las siguientes skin de ranahara chifuyu skin de yumina la normal no la wakenet no vayas a comprar la skin para poder ser a la wakenet porque no vais a poder skin de jenshin lanchester mucha gente se ha tirado por este personaje solamente por esta skin así que skin de jenshin lanchester skin de karim wong skin de yushu yung skin de rosario skin de elisabeth en dragón skin de edel esta es la que he pedido yo para este mes para aprender yo skin de wakenet lijesu skin de liyumi skin de edictwins para la gente que pilló el pase pues oye mucha gente para la unión que la quería por lo de por la skin skin de nanahara chinatsu skin de leaf esta de aquí del final son por quarts estas dos últimas son por gemas estas son skin free to play estas dos y luego tenemos aquí algún pack que otro este pack pone que gratuito así que podemos entrar y clamearlo lo que hay en los lo que hice estos es de las que son del otro evento o no no lo sé vale no lo suena en la caja esa realmente pero sin más una caja entra y la cogeis y os da algo de stamina también y luego aquí pues packs packs varios de bastantes cosas vale vale o sea no vamos a hablar de los packs y esto último una atol la dole esta imagino que es para la uníten random basado en el nivel de la dole tengo una idea de para que vale la dole esta vale muy rara la dole esta poco creepy también más packs más packs vale y ya estamos pero bueno vienen bastantes cosas como podéis ver un montón de skins un montón de de eventos así que mañana tendréis la review de los dos personajes y el barco y por ahora en este vídeo hasta aquí vamos a acabar así que si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de counterside y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch, mi twitter y mi disco mañana lo dicho mañana stream a las 7 de la tarde de hora española en twitch más steam a la vez así que la gente que queráis empezar no en este pues igual me veis por la tienda haciendo stream así que hasta aquí este vídeo nos vemos el próximo vídeo chao